Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna, le damos la bienvenida al doctor Roberto Lestinaza. Él es expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, psiquiatra de profesión. Adelantó su consulta hoy para poder acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, ya hemos conversado en otros momentos, en otros espacios, sobre todo lo que implica este conflicto para el ser humano, para su comportamiento, para su emocionalidad. En el caso de Venezuela, el duelo, la rabia, el miedo, las emociones que están, digamos, presentes en todo esto y cómo manejarlas, doctor. Las emociones ahorita están a flor de piel desde hace mucho tiempo. Es decir, los sistemas de alarma del organismo están prácticamente en funcionamiento constante y continuo. Esto hace que prácticamente el agotamiento de estos sistemas, porque cualquier alarma que esté funcionando día y noche se quema. Pues un poco el símil es ese, ¿no? El estar en un nivel de tensión tan elevado crea una situación de mucha angustia, de mucha intranquilidad, de mucha ansiedad, incluso mucha depresión. Y al mismo tiempo, pues irritabilidad y a veces desgaste y desgaste emocional muy grande, que lleva a que el paciente prácticamente tenga un sistema inmunológico disminuido, con muchas enfermedades que empiezan a azotarlo, o a veces somatizando mucho, y de un estado de irritabilidad constante, donde esa explosividad que vemos en la gente es producto de esto. ¿Cómo se ha reflejado esto en las consultas que usted tiene, doctor? Bueno, el 90% de los pacientes que me llegan, todos lo primero que plantean es la situación país. Ese es el lugar común. La situación, la falta de los alimentos, la carestía de los alimentos, la falta de medicamentos, la inseguridad, la calidad de vida deteriorada, donde están sobreviviendo, donde tienen personas enfermas y no hayan que hacer para poderlas mejorar, los niños sufriendo de hambre, los niños padeciendo de una serie de condiciones de vida limitadas, la vida se ha circunscrito a un toque de queda, después de las 6 de la tarde nadie puede salir, y si sale, corre peligro su vida. Las condiciones de vida se han deteriorado de tal manera que estamos en un estado de tensión permanente, y una sensación de incertidumbre y de inseguridad muy marcada. Eso lleva a las personas a estar en un estado de crispación. Ah, y desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psiquiátrico, ¿cómo se llama esto? Bueno, el estrés agudo, que usualmente es agudo, se ha transformado en un estrés crónico, es decir, vivimos en un estrés permanente. ¿Hay una diferencia del tratamiento del estrés crónico con respecto al estrés agudo? El agudo está muy vinculado a un hecho puntual, en cambio el crónico es el acto permanente, que es permanente y continuo porque los hechos no desaparecen, y por supuesto mantener a la persona en el mismo estado de desgaste, porque cualquier persona que se sobreexija va a tener una serie de síntomas que lo van a agotar. El no dormir, por ejemplo, el no dormir va a producir un cansancio y una productividad disminuida, una dificultad de concentración. El miedo, por ejemplo, es otro. El miedo es un elemento que tristemente es el que predomina como emoción entre nosotros. ¿Y la incertidumbre, por ejemplo, también frente al futuro inmediato, frente a las responsabilidades que uno tiene, frente a la familia, a los hijos, por ejemplo? Eso es lo peor para cualquier ser humano, la incertidumbre. Una mala noticia, y la conocemos y sabemos que esa es la solución, la situación, evidentemente nos duele, nos afecta. Porque ya pasa a ser una realidad también. Exacto, pero es mucho mejor manejada que una situación de intranquilidad y de no saber qué hacer ni a qué atenerse cuando uno tiene una condición de incertidumbre constante. ¿Y qué le recomienda usted a sus pacientes cuando le llevan estos casos, que bueno, que tienen que ver con la realidad social y política del país? Bueno, en primer lugar... ¿Qué tratamiento se les da? O sea, ¿cuál es el...? Dependiendo del cuadro que presenten, a veces hay que ayudarlos con algunos medicamentos. El elemento fundamental es poder manejar las situaciones desde el punto de vista emocional, tratar de racionalizarlas un poco más, aunque es muy difícil. Es muy difícil que una persona amenazada se le puedan meter en su casa o que los roben, o que no consigan los alimentos para darle comer a sus hijos, o que no hay un medicamento que necesita el familiar y está desesperado porque le puede dar un ACV o puede caer en crisis. Evidentemente, esa es una situación de tensión marcada. Ahora... Si a usted se le presenta Venezuela en el consultorio, ¿qué tratamiento necesita Venezuela? El primero es gritarle la ansiedad. Y lo más rápido sería usar un ansiolítico, algo que le disminuye esos niveles de ansiedad marcados que tenemos. Todos. Estamos en una olla de presión. Todos. Nadie escapa de esta situación, ni el más sólido, ni el más estable, se escapa de este desajuste que tenemos. Ya la mayoría de las personas... Para personalizar, doctor, le quiero hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir, ¿no? No sé si se puede hacer, pero yo pregunto y usted ve si responde. Si pudiéramos hacer una descripción desde el punto de vista de su profesión de psiquiatra, del gobierno y de la oposición, sin necesidad de entrar en consideraciones de tipo ideológico, sino actitudinal del comportamiento, de su acción, de su... ¿Cómo lo describiría, pues? Ajá, claro. Bueno, ahorita tenemos un conflicto que no tiene solución a la vista. Es decir, se está jugando a que la única forma de resolver el conflicto es que uno quede vencido. No hay ninguna otra alternativa. Es decir, llegar al punto donde es una prueba de fuerza, donde cada quien trata de medir quién es el que vence en el momento, en cada una de las circunstancias. Pero al final lo que se está buscando es doblegar al otro para obligarlo a rendirse o a negociar o a entregar. ¿Los dos se parecen en eso? Los dos están en la misma conducta. Por supuesto, ahí... ¿Los dos necesitan el mismo tratamiento? Sí, pero hay condiciones, por supuesto, de diferencias, ¿no? Claro, por supuesto. Hay unos que tienen mucho más recursos que el otro y tienen mucho más poder que el otro. Tienen más que perder que el otro. Tienen también más que perder. El asunto es lograr que en este problema tan serio que nos está afectando y que nos está llevando a una casi guerra civil prácticamente, sin querer alarmar, tenemos que buscar una salida. Una salida que signifique la solución a un conflicto que lamentablemente nos está llevando a una situación donde, por la manera como se presenta, no hay una alternativa sana. Fíjese, por ejemplo, que hay personas que se refugian en la negación cuando hay una pérdida, ¿verdad? Pero también puede haber la negación desde otro punto de vista, la negación de que el otro existe, la negación de que tienes que rectificar una conducta, la negación de que estás en un error. ¿Cómo se maneja eso? La negación es un mecanismo de defensa del yo. ¿Es difícil vencerla? Depende de la persona. Hay personas que lo usan mucho, otras usan la sublimación, otros usan el querer darle algo bello y hermoso a todos los sufrimientos porque es una manera de llegar más rápido al cielo o cosas por el estilo. Es decir, son mecanismos con los cuales nosotros tratamos de manejar un poco las situaciones que nos afectan. La negación ahorita es también una forma de agresión porque el problema no es agredir, el agredir no es darle un golpe a una persona. Agredir a veces se hace simplemente con indiferencia o con ignorancia de la persona. Incluso el peor que el odio y el amor es la indiferencia. Eso que dicen, yo a ti ni te ignoro, como diría Cantín. Exactamente. Con eso prácticamente, ¿por qué la indiferencia es más intensa que el odio y el amor? Porque el odio de dos personas los une. El amor los une, pero la indiferencia es la ausencia. Que tiene que ver con la exclusión, un tema de exclusión, la exclusión del otro. Y la ignorancia, es decir, tanto se está usando mucho políticamente el ignorar al adversario, el maltratarlo de manera casi como desvalorizando, descalificando. Y tristemente eso crea una mayor reacción agresiva porque es una forma intensa de agresión. Bolívar Divisa dice por aquí, la crisis que vive Venezuela y llevó a sus habitantes a un desespero cotidiano. ¿Usted cree que serán pacientes psiquiátricos? Bueno, por supuesto que no podemos pensar que el país esté en una condición de patología franca. Pero es un síntoma que si se mantiene por más tiempo puede llevarnos a hacer cuadros patológicos y que tengamos necesidad de buscar ayuda en ese sentido. Hasta los psiquiatras mismos porque estamos inmersos en una sociedad donde lamentablemente no estamos viendo. Yo siento que la dimensión de nuestros dirigentes se perdió en función del hoy y el momento. O sea, del hoy y de la hora. Y se dejó de pensar en el futuro. Se dejó de pensar en la historia. Pero es que se volvió todo como muy concreto, muy puntual y no estamos pensando en el mañana. Tenemos dos mensajes vía Twitter para el doctor Robert Espinosa. Vamos a verlo. Venezuela. El venezolano vive con el seño fruncido, dientes apretados, puños cerrados, molesto, bruxismo, eso que llaman, preocupado y deprimido. Vamos a comentarlo a regreso. ¿Otro más? Sí. Recomendaciones para las familias que caen en conflicto por la escasez. Los niños están percibiendo esta realidad. Franklin Ochoa. Bueno, y continuamos acá en Vladimir a la Una con el doctor, el psiquiatra Robert Espinosa. Con dos preguntas pendientes acá, Astrid. Recomendaciones para las familias que caen en conflicto por la escasez. Los niños están percibiendo esta realidad. Franklin Ochoa. Y una anterior que dice, el venezolano vive con el seño fruncido, dientes apretados, puños cerrados, molesto, preocupado y deprimido. Fíjate que eso es muy interesante porque esa es la descripción. Venezuela. De la sintomatología muscular. Es decir, la contractura o la contracción muscular que se produce en el individuo, incluso en el sueño, la mandíbula. Bueno, yo me pasa, lo confieso. Las manos, el cuello, las tortícolis se presentan con mucha frecuencia y el seño fruncido, que es una expresión también de contracción a nivel de la frente. Todos esos síntomas son elementos muy claros de una gran ansiedad. Si eso se une a dificultades para considerar el sueño o un sueño no reparador, donde la persona prácticamente duerme, pero amanece cansado como si hubiera trabajado toda la noche o tiene pesadillas y al día siguiente, por supuesto, tiene sueño todo el día, no rinde, no capta. Esa persona tiene un cuadro ansioso, un cuadro ansioso que debe ser tratado. Por supuesto, puede haber técnicas de relajación, la parte psicoterapéutica, pero si el cuadro es muy intenso, se requiere medicación. Y eso es una expresión de la mayoría de los síntomas que tenemos los venezolanos. El otro elemento es los niños. Y esto es una catástrofe, porque de alguna manera vivimos casi, la catástrofe es puntual, pero aquí la tenemos prácticamente permanente. En toda situación de terremoto, de inundación, lo primero que debe hacerse para proteger a los niños es lograr recobrar su rutina lo más pronto posible. Es decir, tratar de normalizar su vida al máximo, porque eso es la forma de mantenerlos lo más estable posible. La angustia de los padres es la intranquilidad de los hijos, es decir, padre intranquilo, hijo angustiado, hijo intranquilo. No podemos minimizar la preocupación porque un niño no tenga que comer, pero lo ideal, en primer lugar, es tratar de normalizar al máximo el ambiente familiar. Buscar la manera de que ellos vayan a su colegio regularmente, que no fallen, que tengan una actividad que los mantenga un poco sustraídos de la situación. ¿Y qué hacer, por ejemplo, con la información que llega a través de los medios tradicionales, a través de las redes, en el individuo? Por ejemplo, mucha gente que pasa horas. Yo estaba leyendo que había un promedio de 7, 8 horas diarias de gente en las redes, ¿no? Como una jornada de trabajo. Sí, es que la gente está enganchada en la información. Y eso es una de las cosas que primero tenemos que empezar a dosificar, dosificar la información. Ponerle horario. Ponerle horario, ok, tratar de abstraernos un poco de eso. Bueno, a la una ya saben, aquí a la una siempre. Exacto, siempre aquí, pero... Y bueno, la visión de 24 es la información también. Tratar de reducir esos niveles de información, porque hay gente que está día y noche en todo lo que son los canales de información, sino por las redes sociales, por todos los elementos, sí, y con mensajes a cada rato. Y por supuesto, mantienen un nivel de tensión terrible, aunado a una serie de cosas. Bolívar Divisa plantea nuevamente un tema. Explique si la violencia que vive Venezuela en ambos grupos, sea opositor o gobierno, dejará secuelas en los jóvenes a futuro. Sí, claro que sí. El peor error que se ha cometido es el maltratar a estos muchachos, que son adolescentes en su mayoría. Son muchachos que van desarmados y que se han atacado de la manera más cruel y más salvaje que puede existir. Pero no se piensa solamente, por ejemplo, es que la dimensión del problema no es tan sencillo. Porque le pueden dar un golpe o lo pueden agredir, le pueden fracturar una pierna, un brazo, pero las secuelas que trae eso después, emocionales, son terribles. Porque una experiencia en la cual una persona ha corrido peligro su vida, va a producir lo que nosotros llamamos el estrés postraumático. Cualquier intento de violación o cualquier situación en la cual la persona se sienta que está a punto de perder la vida, eso mañana con cualquier ruido similar al vivido en ese momento, con un olor sencillamente que lo lleve al momento, va a sentir exactamente las emociones que tuvo en el momento de la agresión. Vladimir Maldonado dice por aquí, ese 90% que atiende el amigo, el doctor Robert Espinosa, deben ser opositores, dice. Cuando todo es malo se llega a la locura. Saludos. Eso es lo triste, ¿no? Que, bueno, la negación, ese es un mecanismo de defensa. Pero yo no creo que haya una persona oficialista o opositora que no se haya dado cuenta que la calidad de vida que tenemos es la peor que podemos tener. Este es un país que está en unas condiciones donde necesita una ayuda humanitaria, no hay medicamentos, han repuntado las enfermedades que antes se habían controlado, el paludismo, la disteria, la muerte de tantos niños afectados por estas enfermedades que se controlaban con vacunas, pero ya no hay las vacunas, no hay medicamentos. Los ACV que se presentan a cada rato porque los antipertensivos no se consiguen. Y si se consiguen ahora, se consiguen a precios que representan un salario mínimo. Hay situaciones que la enfermedad no ataca a la oposición o al gobierno, no ataca a todos los venezolanos. María Teresa Leiva dice, ¿cómo hacemos con el estado de coreanos privados de libertad en Ramo Verde? Son muchachos inocentes. Agrego un comentario porque me llamó la familia del diputado Wilmer Azuaje que a pesar de que hay una decisión del TCJ sobre su caso de darle arresto domiciliario, pues sigue todavía en el SEBIN, eso hasta el mediodía de hoy. Por cierto, pregunto, ¿el efecto de una situación de incomunicación en la persona, cuando una persona es detenida e incomunicada, por ejemplo, durante dos meses o más tiempo? Eso es devastador. No solamente la incomunicación. La privación de la libertad ya es una situación de agresión. En segundo lugar, el mantener la limitación de tomar el sol o de salir a la luz del sol y mantener una luz artificial día y noche donde se pierde el ciclo circadiano. Nosotros sabemos que cuando hay claridad pues estamos despiertos y cuando llega la noche dormimos. Eso se pierde, esa sincronía se pierde. Entonces la persona pierde una serie de elementos dentro de su vida que lo va a afectar emocionalmente. La falta de alimentación, la lejanía, la soledad, la sensación de vulnerabilidad, el sentirse a merced de cualquiera. Es decir, no hay nada peor que sentirnos indefensos. Todas esas situaciones agreden enormemente a las personas. Es decir, que la prisión no solamente está agrediendo, sino esa soledad, el maltrato, el dejarlos abandonados, el amenazarlos, todas esas cosas y esos mecanismos de meterlos en un sótano o meterlos en una serie de condiciones y sobre todo el aislamiento. El aislamiento es muy dañino. Sin embargo, uno siempre al médico, que no estamos en una consulta, estamos en una conversación. Eso fue lo que le dije a Rodríguez el otro día, que me dio un diagnóstico. Tú tienes laguna tal cosa y le dije, no estamos en consulta. Pero le quiero preguntar, a pesar de todo lo que hemos dicho, ¿qué hay de positivo de esta situación? ¿Qué nos puede dar de positivo? ¿Cómo hacer para manejarnos bien en estas circunstancias? Todo, más allá de la ideología, porque cuando hay una manifestación la tensión está aquí y está allá. Incluso los propios funcionarios que están reprimiendo una manifestación también viven en un estado. Están angustiados también. Cada quien vive su angustia. El primer elemento, ya hemos hablado, la dosificación de la información, el buscar fundamentalmente la unión familiar. El soporte de una persona es el afecto y el vínculo. Ese vínculo, mientras más importante sea, más tranquilidad y seguridad nos va a dar. Es decir, mientras estemos más cerca de los que queremos y que nos quieren, nos vamos a sentir más sólidos. Entonces, la unión familiar, el hacer deportes, tratar de hacerlo, por supuesto. Ahorita hay muchos riesgos si se sale a la calle, pero tratar de hacerlo. Buscar la manera de distraernos y las reuniones familiares, donde aunque no se pueda comer mucho o no se pueda gastar mucho, pero que haya la reunión familiar, donde se pueda alternar y donde las personas se sientan vinculadas afectivamente. ¿Cómo hacer para que el tema político no predomine una reunión familiar, por ejemplo? Sobre todo, bueno, ¿qué le puedo decir yo? Es difícil, es muy difícil hoy en día porque es el tema del que todo el mundo habla. Pero yo pienso que la manera para preservar esa unión familiar, pues la familia, el amor familiar es fundamental. Porque el sistema, el sentido de pertenencia de cada quien es importantísimo. Porque eso es lo que hace que el ser humano sea más sólido. Entonces, esa pertenencia debe ponerse por encima de cualquier diferencia. Ok, piensa distinto, ok, ese es su derecho, pero que no sea el tema que surja para poder crear conflictos innecesarios. Es mejor vincularse con otros elementos que también están presentes. Pregúntale al doctor si actualmente el venezolano sufre de psicosis compartida, patología parecida al fanatismo. Bueno, el fanatismo es la radicalización de grupos adversarios. El fanatismo está dentro de todo esto también inmerso. El problema es que yo pienso que a veces se gana perdiendo y a veces se pierde ganando. Estamos, como las guerras pírricas se caracterizaban por eso, que se ganaba la batalla, pero no quedaban sino dos vivos. Es decir, ¿qué sentido tenía? Una victoria pírrica. Lo que va a pasar es una victoria pírrica por cualquiera de los grupos. O sea, que estamos entre dos opciones, o entendimiento o victoria pírrica. Exactamente. Porque es que no hay una visión que permita ver mañana el país. Yo pienso que en la política a veces, y no quiero entrar mucho en detalles, pero a veces la conducta radical, como se está llevando en algunos aspectos, va a terminar destruyendo todo un grupo político. Y eso va para cualquier grupo. Claro, para cualquier grupo. Lo va a destruir. Va a tener que reconstruirse con mucha dificultad. Es preferible que se mantenga aún en una condición distinta, pero que se pueda reagrupar y que tenga todavía algo que ofrecer. Bueno, doctor, le agradezco mucho que haya venido al programa. Un placer tenerlo por aquí. Gracias por esa invitación. Muchas gracias. Muy amable. A doctor Robles Finances. Bueno, ustedes, queridos amigos, los invitados, para que sigan en sintonía. Bueno, ustedes, queridos amigos, los invitados, para que sigan en sintonía.